Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás ¿A dónde te hallas mujer? ¿A dónde te hallas? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas mujer? ¿A dónde vayas? Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguir dentro del mundo sin cesar Para buscarte en todo el mundo sin parar ¿A dónde vayas mujer? ¿A dónde vayas mujer? Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser paloma mensajera ¿A dónde vayas mujer?